Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos, el que una vez fue el mejor Hoy me lastima, es preciso decir que no, cuando me hiciste otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor, del amor que hoy termina Y estoy, pidiéndole a Dios, que un buen amor, te de su abrigo Y estoy, buscando valor, para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti, me quiero morir Vivir, por dentro, que será de mi Vivir, mi sufrimiento, alguna vez sabrás Cuanto te amé, si me ves llorar por ti Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor, del amor que hoy termina Y estoy, pidiéndole a Dios, que un buen amor, te de su abrigo Y estoy, buscando valor, para este adiós Yo no te olvido, yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti, me quiero morir Vivir, por dentro, que será de mi Vivir, mi sufrimiento, alguna vez sabrás Cuando te amé, si me ves llorar por ti Y algún día, tú sabrás cuánto te amé, si me ves llorar por ti Que un buen amor a ti, te de su abrigo, yo por mi parte no te olvido Y algún día, tú sabrás cuánto te amé, si me ves llorar por ti Y aunque duela esta ironía, deseo que sea feliz el resto de tu vida ¡Ay, dolor! Me tenías acostumbradito ¿Algún día, tú sabrás cuánto te amé, si me ves llorar por ti Es preciso decir que no, voy buscando la salida, buscando valor Y algún día, tú sabrás cuánto te amé, si me ves llorar por ti Y hoy tendré que aceptar que el amor de mi vida, aquí termina ¡ to Nawab! Tami